La imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en este su programa Gestión Social El día de hoy me siento emocionado Porque está con nosotros, también tú verás Sí, sí, sí Está con nosotros María del Pilar Aguilar Silva Bienvenida Hola, ¿qué tal? Hola Me siento muy apenado contigo Y me disculpo contigo por lo siguiente Anoche ya me sentía medio apendejado Y entonces puse tu nombre María Luisa Y lo más curioso es que a pesar de que reviso el texto Antes de publicarlo, antes de ponerlo ya en internet ¿Por qué razón? No me di cuenta que tu nombre lo había puesto mal Puse mi reviso y no puse María del Pilar Y me quedé con un cargo de conciencia Y dije, discúlpate Jesús Discúlpate Está bien, anoche ya estabas apendejado Pero discúlpate hoy Entonces, me disculpo Está bien Bueno El tema es No insultarse, caray ¿Cómo? Desde niños O sea, mi palabra fue Tu palabra es Descalificarte Nos calificamos y nos clasificamos Como seres humanos Eso es una creencia Hablando de aplicación mental Es una creencia Y ya lo habían hecho Sin saberlo Nuestros papás Nuestros abuelos Y nosotros lo seguimos haciendo Y... ¿Cómo te digo? Me enoja que alguien me insulte Y luego me enojo Y también insulto Sí, sí, sí Entonces, este... Aquí lo valioso sería rescatarnos Para valorarnos Porque eso sí es valioso Importante Me amo Y entonces Solo me digo cosas Agradables Mira Ya estás entrando al tema Al método de aplicación mental Porque uno se pregunta Si en la escuela nos dicen Ah, qué chico tan aplicado Qué niño tan aplicado Lo mismo yo creo que la pregunta Es para la vida ¿Qué tan aplicados somos con la vida? ¿Y cómo podemos mejorar? Este actuar ante la vida Ahorita ya ahorita Me hiciste una observación Muy importante Jesús No te digas eso Ni de broma Vamos Ni... Ni en un pan Más que de broma Ser consciente Razona Si es... Es lo que te mereces Por haber cometido un error Esto tiene solución Pero lo primero que hacemos es Manejarlo en equivocación Sí Sí, sí, sí Entonces si tiene solución Inmediata Porque de alguna manera es Este... Resolverlo Y... Y se queda uno más como tranquilo Porque... Han sido años de costumbres En... Ay, nos acostumbramos al insulto Sí, sí, sí Ajeno y al nuestro Oye, pero tan graves Que yo me... Yo ya he dicho esa palabra Bueno, ya la repetí aquí dos veces Tan graves para mí mismo Sí Somos lo que hablamos Pero... O sea, como te comento Si te molesta que alguien te lo diga Porque... Si sales a la calle Y alguien te dice Entonces... ¿Qué? Sí, sí Tú también, ¿no? Sí Entonces... ¿Por qué te enojas que te lo diga Kelly? Sí ¿Tú por qué te lo dices? Razonar un poco Con conciencia Que es lo que nos dice la aplicación mental Es... Razona Que tanto... Te valoras Si esto es un... Una solución muy fácil Y... Y... Irlo entendiendo Es poco a poco La aplicación mental nos dice Gradual y dulcemente Poco a poco Esas son las enseñanzas de Fabiola Fabiola León Arias Ajá Fabi Fabi Excelente maestra, ¿verdad? Sí Muy, muy agradable su compañía Te lleva, te lleva de la mano muy bien, ¿verdad? Conduce muy bien Sí Sí, yo en algún momento me desesperé Le dije, ya, andale, vamos al... Al siguiente capítulo, rápido ¿Y qué te decía ella? Me decía... Me dijo A ver Dime lo que llevamos hasta hoy Te puse... Entonces, ¿cómo quieres pasar al siguiente capítulo? Si aún no razonas esto Y le dije Ok Me espero Y sí, es cierto Es... Razonar No se trata de aprenderse el curso Por aprenderlo Se trata de razonarlo Hoy soy muy consciente De expresarme con... Con palabras que me... Que me hacen sentir a gusto Conmigo Me dijiste que... Me dijiste una frase Hablar, dijiste Eh... Positivo Dijiste Ah, sí La aplicación mental La aplicación mental ¿Qué dice la aplicación mental? Habla en presente Afirmativo Y positivo Habla en presente Fíjate, en presente El tiempo es importantísimo En presente ¿Cuál más? Afirmando Afirmativo Y positivo En positivo A ver Ahora soy mejor Sí Sí, sí estoy aplicando Parte de eso Es hablarlo Y sentirlo Yo puedo encontrar O buscar Palabras Que me hagan Comprenderme Pero En verdad la siento Eso es lo que Que se necesita No basta decir la palabra Sino sentirla Ajá Por eso nosotros Hacemos tareas De estarlo Vamos Como un aprendizaje Y después Se queda ya contigo Se queda contigo Como El ABC De Para siempre Sabes cómo va La secuencia De un abecedario Dijiste Hablarlo Y sentirlo Sí Vibrarlo Como que sientes Que Tú fuiste El poeta De esa frase Ah Vibrarlo Te pido que Si en el transcurso De la conversación Estoy cayendo En algo incorrecto Te pido que Como un ejercicio Me lo digas Oye Jesús A ver Alto Escribe lo que Lo que me dijiste Y Veamos De acuerdo con el método De aplicación mental El cambio No como tal Si por decir Hay un insulto No tienes que escribir Soy mejor Solamente nos sugiere Si hay un insulto Inmediatamente Mete cinco cosas buenas Que tengas Tuyas Hablarlo ¿Cinco cosas buenas? ¿Me las digo a mí mismo O las digo? Sí A ti mismo Si quieres Dílas Cinco cosas buenas ¿Por qué fue tan fácil Insultarte? ¿Y la otra parte? Es la creencia Es la creencia Sí Es la creencia Que puedas hacerlo muy rápido El sábado tuvimos De ejercicio Sesenta Cosas que agradezco ¿Sesenta? Ajá Me tardé seis minutos ¿Y si escribiste La sesenta? Y me faltó Pero dijo Ya Sesenta ¿Qué hice? Como me siento Tan contenta Con esto Lo que hice fue Pensar que estaba En el universo Y en el universo Vi Las estrellas El sol Ajá Y empecé a enfocar Mi planeta Mi planeta Tiene paisaje Entonces agradezco Mi universo Y el universo Está compuesto Por todo ¿No? Pero Mi sangre Mis arterias Mi fuerza Mi capacidad Mi Inteligencia Mi amor Por mí misma Eso es lo que agradezco Ahorita con lo que estás diciendo Me hiciste pensar en Cuando me hiciste la pregunta A ver Dime cinco cosas buenas de ti Si yo me quedo aquí En este espacio Tan pequeño mío Estoy teniendo dificultad Para encontrarlas Y decir Sí, sí Reconocerlas Reconocerlas Pero qué increíble Creo que si me salgo un poco Y veo a Jesús Zapata Desde acá arriba A lo mejor me voy a dar cuenta Es decir Oye A ver Date cuenta Valórate Cinco No dijiste sesenta A ver Jesús Cinco cosas buenas de ti Sí Es solamente para ir Empezando a corregir Sí Sí Dice Voy a llegar tarde O me estoy equivocando Se puede resolver Inmediatamente Pensando E incluso también De las demás personas El hecho que digan No, es que Es molesta esta persona Como me es molesta Entonces Cinco cosas que piense bien de ella Le veo lado Negativo Y el positivo no lo veo Porque me Me convencí Me convencieron La creencia de que Sí puedo hablar muy bien Muy rápido Mal de una persona Pero bien no Porque no le No le veo cualidades Porque me siento molesta Fíjate con la palabra Que yo utilicé Que es ofensiva Para mí Es un bloqueo mental Terrible Es un bloqueo No me lo puedo quitar todavía Además me estoy juzgando Yo creo que muy fuertemente ¿A poco ¿A poco eres creativo Jesús? ¿A poco eres puntual? ¿A poco eres Bondadoso? ¿A poco eres Cosas que pensé para mí Como cosas buenas mías Bondad Bondadoso Creativo Responsable Entregado Sensible Íntegro Honesto Ah mira Pero fíjate Lo increíble De veras Pili Que ahorita en este ejercicio Cuando me dijiste Piensa O di cinco cosas Buenas de ti Yo estaba bloqueado Te lo juro Fue tan fuerte El efecto De decirme una majadería Que No encontraba Para empezar No encontraba Una cualidad Una cosa buena mía Y ahorita Que ya En esta Parte Que acabo de decir Más de cinco Cómo las cosas Pueden fluir Y entonces Es un acto de perdón A mí mismo Decir Oye Jesús No te trates así No te trates así Oye No te trates Recuerda que la palabra No es Ah No es positiva No es positiva Es Este A partir de hoy Me expreso mejor De mí A lo mejor Es complementar Un poco Las frases Este Razonarlas Razonarlas Como yo te decía Tengo un nieto De dos años Y si él se siente En la orilla De la mesa Yo le digo Ten cuidado Estás en la orilla Voltea Y se acomoda Ah En otro tiempo era Te vas a caer Sí, sí, sí Y era una orden O es una orden Que siempre Hablo que aumentarle eso Ajá A nosotros se nos dijo No puedes Aprenderte el abecedario No Porque ves Los garabatitos En el pizarrón No puedo Si se nos hubiera dicho Desde Desde el primer momento Ve que sencillo es Aprenderse el abecedario Hubiera sido sencillo En esto Es muy importante Lo que uno se dice A sí mismo Ajá Yo recuerdo que Cuando tú me has dicho Algunas cosas Que además tú las escribes Es algo que a mí Me llama la atención O sea No lo piensas Lo escribes Sí Y escribes Escribes muchas cosas Sí Todo el tiempo Me gusta estar escribiendo Porque me encuentro Pensamientos bellísimos Pero están en Negativo Ah Y yo los modifico Para mí Sí, sí Están en un cuaderno Tengo cinco cuadernos Este ¿Has escrito En cinco cuadernos? Todo eso De lo que estás hablando De estos pensamientos Sí Tengo dos cuadernos Que son de la escuela Y tres Que son míos Porque En esos yo escribo Cosas que me encuentro Pensamientos bonitos Pero están No están Están en Este En pasado O no están afirmando algo Y yo los modifico Para mí Ah Ya los dije Ya los este Veo Los razono Y digo Ayer escuché Uno dice No te imaginas El potencial Que tiene tu mente Entonces Le quitaste el no Para empezar No Sí ¿Y cómo la dejaste La frase La fue ¿Te acuerdas? Este Lo negativo Fue No Te imaginas El potencial Que tiene tu mente Ah Que tiene tu mente Lo primero que hiciste Fue quitarle el no Ajá Y luego Quedaría Te imaginas El potencial Que tiene tu mente Fíjate Ahí hay un cambio Tremendo Sí Y también Decía ¿Cómo es? De Si ya entra No entra Tu Mente Así es De otra manera Como razonando Si ya lo tienes En tu cabeza Es porque es tuyo Pero decía El negativo Y como yo lo modifique Ya me quedé con él Con él Claro Ajá A ver Déjame terminar este ejercicio Ajá Entonces la frase Ajá La voy a escribir A ver si es correcto Ajá Imagina El potencial Que tiene Tu mente Imagina el potencial Que tiene tu mente Y puesto que Ya en el que yo modifico Y puesto que Tu mente lo tiene Es tuyo Tal vez el pensamiento Positivo te dé un resultado Jamás visto Pero se siente bonito El pensamiento negativo Te hace angustiarte Te hace enfermarte Te hace preocuparte Y ese sí Ya tiene un resultado Rápido y inmediato A ver La vibración De estas dos frases Son totalmente diferentes Ajá No te imaginas El potencial Que tiene tu mente Esa fue la original Ajá Y luego Imagina el potencial Que tiene tu mente La vibración Es distinta Ajá Imagina el potencial Que tiene tu mente Ya que lo imagines Siéntelo Porque imaginar Y sentir Imaginar Y sentir Y dijiste Vibrar también Ajá Ahorita mi Mi tarea es Veintiún días Este Trabajar Este Un pensamiento Mi abundancia Y abastecimiento Son míos Son para mí Los genero de manera perfecta Para mi bienestar En todo momento ¿Y qué haces Para hacer propia Para hacer propia Ese pensamiento? ¿Lo repites Durante el día? ¿Lo sientes Durante el día? ¿Cómo le haces? Me gusta Imaginarme La abundancia Y veo en los árboles Muchas flores Muchas hojas Muchas flores Ahí hay abundancia Hay abundancia En En el agua Vemos Lo que no tenemos Vemos Carencias Pero Como dice La aplicación Mental Eso no es mío No es Mi situación Mi situación Es la que tengo Ahorita De tranquilidad De bienestar Entonces ¿Cuántas veces Nos preocupamos Por lo que nos dice Alguien? ¿A poco? Ay Porque Yo en la Acupuntura Me encuentro Información Que dice Edward Bach Descubrió La Bueno Las flores de Bach Por intuición En el libro Dice Por intuición Él sentía Que ciertas Cosas Sacándole El mineral Y el extracto La esencia Sí Tiene la habilidad De sanar La mente Que está Angustiada Y si es verdad Si se le da Un medicamento A alguien Que está muy angustiado En flores de Bach Se encuentra En la homeopatía En farmacias Homopáticas Son Muy nobles Toda la homeopatía Es muy noble Y la Volaria En este caso La volaria Sí Pero aquí Pasa algo En el libro De acupuntura Dice Que un acupunturista Recoge la basura Que ya no quiere Un alopata Ya no sabe Cómo Ayudar a ese paciente Ese paciente Ya se desesperó Y busca alternativas Y encuentra En la acupuntura En la homeopatía En muchas cosas En cómo sanar Es la fe De buscar Pero En la homeopatía Dice que Si Se le da Un medicamento Para que se tranquilice Ve Las cosas Con otro Horizonte Y si funciona Si funciona Yo lo tomo Me acontecen Algunas cosas Y Busco Esto Y si De verdad Es inmediata Es la fe Es la capacidad De creer Que eso Me Me Protege Me Me ayuda Y Y eso Es también Prácticamente Como aplicar La mente Es sentirse Este Fuerte En la capacidad De Lograr Cosas Que Uno lo dejan Sin palabras No preguntes Dice No preguntes Hazlo Hazlo Yo soy tu paciente De acupuntura Por segunda ocasión Dos sesiones He tenido contigo Estoy tratando De 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 Tener conciencia De las palabras Que voy a decir No quiero No quiero Vamos No quiero Ay Dios Chispas Oye Que terrible Es el lenguaje Que vas a entender Con chispas Chispas de que De luz De chocolate También la palabra Chispas Chispas Qué Qué interesante El tener Conciencia Más bien Qué interesante Y Vamos Hay que entrenarse Hay que entrenarse Vamos Tomar conciencia De lo que estás diciendo Es un hábito Es un hábito Que hay que practicar Sí Se practica El hábito El hábito Y Y Creo que el más El que no fue tan sencillo Es convencerme De De sentirme Feliz A mí me pasaba algo Se me acercaban las mujeres Soy delgada Y yo sentía Que era una molestia Que me dijeran Que era muy delgada Me hacía enojar Y la última Que me lo dijo Digo la última Porque Ya pasó más de un año Y nadie me ha Solo me encuentro gente Que le gusta platicar conmigo Entonces Este La última todavía Me sentí molesta Y le dije Me dijo Qué estás haciendo Estás En los huesos Y le dije Estoy estudiando Aplicación mental Y tu opinión No me interesa ¿Te interesa mi opinión? Y me quedé Dije Soy agresiva todavía Autí Y Fue la última persona Que me dijo Porque hoy ya razono Si alguien Que ya Se terminaron Pero si Alguien Me llegase a comentar No tengo por qué dar explicaciones Ella me ve como quiere Ah Ya Estoy segura Y convencida De que estoy en mi peso ideal Voy al médico Me reviso Sí Me reviso Este Y pienso en la frase Mi cuerpo está sano Estoy bien Voy Me hacen mi chequeo Anualmente Y estoy bien Siempre Me gusta Me he cuidado Me He sido muy disciplinada Soy muy disciplinada En los alimentos Este Y eso me hace sentir contenta Hoy de verdad Me encuentro gente Que me sonríe Y dices Gracias Tan fuerte ha sido La aplicación mental En ti Que tu percepción Inclusive de la vida Es distinta Sí Lo que ves Lo que escuchas Es diferente Mucho Mucho Me doy cuenta Quien Quien quería Hoy ya me doy cuenta Quien De alguna manera La palabra es De dejar de existir ¿No? Envidia Porque lo tienes Y porque no lo tienes Entonces Se terminaron esas personas Solo me encuentro gente Que sonríe ¿Cuál es el secreto para eso? Pensar que Yo estoy bien Que tengo armonía Que estoy contenta Y como dice La Miss En cuanto entra Un pensamiento Negativo Empiezo Yo me amo Yo me cuido Me quiero Me necesito Entonces meto Más pensamientos positivos Que negativos Y logro Y logras Y logras Vamos Quitar esa barrera mental Ajá ¿Cómo llegaste Con Fave Al método De aplicación mental? Fue algo Rico Porque Aún hoy Pues dice Me iba a poner Una blusa De ese color Tenemos una conexión Fantástica Fantástica El domingo Yo despierto Y pongo una meditación Yo escucho Unas meditaciones Este Están fabulosas Y la escucho Y la mando A un grupo Que tenemos De Whatsapp O sea Mandas el mensaje Eso es Mandé el video De 15 minutos De un buen día Y al final Dice Namasté Me dice mi esposo ¿Qué es Namasté? Y le digo Ahorita te lo busco Y busco ¿Qué significa Namasté? Y le digo Mira Para mí eso es Fantástico Que explicaron ¿Qué es Namasté? Lo vi tan hermoso Y lo mandé al grupo Y ella me dice Estaba pensando en esto ¿Qué te dice? Fabi Y me dice Y en eso entra el mensaje Estamos conectadas Porque Yo quiero sentir Pensar Que no hay tal conexión Como Ay que casualidades O que coincidencia Ya estamos pensando Lo mismo Ella está Ella es maestra Ella sabe Cómo manejar todo esto Yo estoy aprendiendo Aún Aún estoy aprendiendo Pero como estamos En la misma frecuencia De las ideas Sí, sí, sí Nos conectamos Con emociones Con situaciones Incluso ya nos podemos ver Sin hablarnos Nada más nos vemos No me dice No me dice nada Ni yo Sí, ahorita que veníamos En el camino Estaba complicado Y este Y me dice ¿Cómo le hago? Yo qué sé Le digo Vamos a llegar Jesús espera No pensábamos en ti Solo pensábamos Ríe Riendo nos estábamos Porque Siete y Catorce Y le dije Yo estoy tranquila ¿Y tú? Yo también Y llego aquí Y como veníamos En la misma frecuencia Pensando La chica de la recepción Me dice ¿Se gusta sentar? Vamos un poco retrasados Ya lo sabíamos A ver, a ver, a ver A ver Yo sentí que Este programa anterior Se iba a retrasar Yo lo sentí Tal vez De verdad Tal vez no me crean Porque yo venía muy tranquila Ni siquiera pensé Chispas Tengo que regresar A otro programa No Solo pensaba El programa que está ahorita Está retrasado Y nosotros llegamos En el momento preciso Ella también venía muy tranquila Lo intuiste Sí Sí Y siento Yo creo que no es de La aplicación mental para acá Desde antes Siempre sentía cosas Pero eran cosas Que me hacían Llorar O presentimientos Que me hacían Ponerme nerviosa Entonces Había presentimientos Negativos Ahora Son Prioritarios Los positivos Me siento Tranquila No necesito Buscar tanto La palabra De Ay No Rápido Encuentro La respuesta Algo que Puedo sentir Que me preocupase Pero La encuentro fácil Y sencilla Y Se resuelve más No tanto rápido Sino se resuelve Para mí bien Como dicen Las frases Todo se acomoda Para mí bien Dejé de Pensar En lo que Tal vez Como Tantos pensamientos Que pensé Negativos Que afortunadamente Nunca sucedieron Pero Hoy pienso En pensamientos Y me siento Tranquila Y rápido Me siento muy contenta Porque Puedo pensar La frase Porque Tengo muchísimas Frases Al principio Del curso Pues Te dan Frases Yo las combinaba Decía Esta no es de aquí Pero bueno Suena bonito También Al final Es eso Empezar A modificar Tu forma De hablar Tu forma De pensar La forma De actuar Si Si Ha cambiado Tu vida Ahora con Este aprendizaje Que tienes El método De aplicación Mental Si Si Este En muchos Aspectos En En mi vida Profesional Me dedico A la acupuntura Desde que Yo empiezo La acupuntura Tengo ocho años El Desde el Primer momento Yo le empiezo A platicar A las personas Tenemos órganos Tenemos sentimientos Emociones Minerales Y se me Que Ni idea Ni idea Ni idea Siquiera De que Tenía yo Un corazón Como de que No Bueno Como tal Como Como un órgano Que funciona Y si se Sorprendían A eso Le voy Añadiendo Y en mi Terapia Yo me Menos contigo En mi Terapia Yo platico En mi Terapia Yo platico Y me gusta Platicarles Que hace La aguja ¿Por qué Aconteció Eso? ¿Qué razón Hay para Creer Y sentir Que Está Un cuerpo Enfermo Y si Se sorprenden Pero ahora Con la aplicación Mental Hay un diccionario De aplicación Mental Que habla De un Abecedario De enfermedades Emocionalmente Pienso esto Y me Acontece Cualquier Situación Pensar Pensar Emocionarse A ver El pensamiento Es tan fuerte Enferma Que se llega Eso Que se llega A proyectar Una enfermedad Sí Porque te crees Te la crees Este Hoy me preguntaba Alguien ¿Por qué La columna Vertebral Duele? Porque Se sabe Que la columna Vertebral Es el soporte Del cuerpo Soporta Y nosotros A veces Nos cargamos El pequeño Costalito Yo te hago Yo te ayudo Y llega el momento Que Pesa Emocionalmente Yo puedo ayudar A un hijo A hacer Muchas cosas Pero puedo pensar Que Ya le estoy Haciendo Todas sus cosas Entonces Ya me siento Emocionalmente Me siento Abusada Y no se lo digo ¿Por cómo le digo? Si yo ya le estoy Ayudando Y me siento Sí Oye Tan grave es eso De que uno Tome más De la cuenta De otra persona Porque una cosa Es ayudar A alguien Pero si sigues Sí Vas cargando Al costal Hay una frase Que dice Le tenemos Que reconocer Su capacidad Al otro Si yo le reconozco Su capacidad A cierta persona Y no lo siento Inútil O pobrecito Pobrecito Mejor yo se lo hago Entonces yo estoy Cargando No le estoy Reconociendo Su capacidad Que todos tenemos Y Ya reconociéndole Su capacidad Podría yo Sentir a la mejor Tal vez una semana Ay Le tengo que ayudar Porque no puede Sí Sí Pero Su mismo razonamiento Lo hace entender Que tiene que hacer algo Porque No hay Nadie que se lo esté resolviendo Oye Pili A ver Yo soy abuelo Bueno y bisabuelo además Mi bisnieta Está por cumplir Un año ya Valentina se llama Me encanta Esta beba Y Tengo un nieto De 7 años Vic Víctor ¿Hasta dónde es saludable? Querer ayudar a mi nieto Pero Trayendo una cantidad de cosas Aquí en la cabeza O Como tú dices Dijiste algo muy importante Lo acabas de decir Reconocer Que la otra persona es capaz Reconocer que Vic es capaz Ya Ahorita me estás dejando Un mensaje muy importante Porque si lo es Reconocer Que Vic Es capaz O reconozco Más bien Reconozco Que Vic Que Vic es capaz Fíjate Muy bien Me gusta También se lo tienes que decir Porque Es como un halago Para todo Decírselo No nomás O sea No dejarme para mí el pensamiento Sino decírselo a él Reconozco Que eres capaz Y se va a convencer Pensamos que porque son chiquitos Que porque son grandes Sí Y le dices ¿Puedes levantar tus juguetes? Por favor Yo a mi nieto llegué Todo está en orden Y en orden Se queda cuando te vayas ¿Y qué hace tu nieto? Los acomoda Porque los niños Es natural que jueguen con Todo Todos sus juguetitos Con todo Y lo dejen Ahí Ajá Y no Yo le digo ¿Ya terminaste de jugar con eso? Sí Guárdalo Porque debe estar completo siempre Para que tengas Todas tus cosas para jugar Hoy perdió una canica Y le dije Son seis Seis Son seis ¿Y dónde quedó la canica? ¿Dónde está? En la esquinita de una puerta Estaba escondida ahí No se veía Pero sí la buscó De abajo de la cama ¿Y la encontró? ¿Y la encontró? Él no la encontró Ya se dio por vencido ¿Y tú la encontraste? Ya la vi La vi Le dije Mira Son seis ¿Sabe dónde están? Ah Y va y la saca Pero le dije Son seis Y diciembre Debe de haber seis Esto De lo que estás hablando De la ubicación De la cantidad De Tener conciencia De decir Mira Son seis Están guardadas ahí O es el lugar Para que las guardes Todo esto ¿Desde antes Tú ya tenías Este orden Interior Mental ¿O esto es parte Del resultado De la aplicación mental? Sí Siempre Como obsesiva De que Quería que Las cosas Se hicieran Como yo quería Entonces A hoy se lo sugiero Para que esté Acomodado Para que Tenga No se lo ordenas A lo mejor Antes ¿Cómo hubiera sido? Sí ¿Qué hubieras dicho antes? Antes de aplicación mental Te lo advierto ¿Ah sí lo hubieras dicho? Sí Yo creo que sí Te lo advierto Te presto todo Acomodado Y me lo dejas todo Acomodado Pero así Así como una orden Sí Y ahora Ahora utilizas Otro lenguaje Otro lenguaje Para él Platico con él Tiene dos años Íbamos en la calle Y le dije ¿Sabes? Quiero decirte Que siempre Hagas lo que te dicte Tu corazón Iba caminando Y me volteé a ver Y le dije Oh ¿Me entendiste? Me dice Sí Úrale Quiero que siempre Hagas Lo que te dicte Tu corazón Lo que te dicte Tu corazón Quiero que siempre Hagas lo que te dicte Tu corazón Y aún así Todavía falta Tal vez Razonar un poco Porque No es lo que yo quiero En la aplicación mental Dice que yo puedo querer Pero pensar por él Podría modificarle un poco Y deseo Como abuela Que tú Siempre razones Todo para tu bien Ah Otra vez Deseo Como abuela Sí Esto yo lo estoy diciendo Para mí Yo quiero verlo bien Sí O sea Esta no es una frase Para decir Para él Sino para ti Anterior Deseo como abuela Que No es que la estoy A ver Deseo como abuela Que Siempre Lo mismo Igual Que siempre Razones Ah Que siempre Razones Razones ¿Lo qué? Lo que te dicte Tu corazón ¿Lo que te dicte? Sí Tengo una línea De pensamiento Que dice Amo y disfruto La gran experiencia De ser abuela Ah Y sí Se siente muy bonito Pero también Tengo la otra Amo y disfruto La gran experiencia De ser madre Ah Qué fabuloso Sí Todas son frases Que Tienen un resultado De tranquilidad De emoción A ver ¿Cuántas mamás Se dirán Esa frase Para sí mismas? Dijiste la de mamá ¿Me la quieres decir otra vez? Amo y disfruto La gran experiencia De ser madre ¿Cuántas mamás Se dirán eso mismo? ¿Todas? Creo que solo Las aplicadoras mentales Solo las aplicadoras mentales Sí Aquí es la cuestión Que se nos dijo Tienes la obligación Tienes la obligación De ser buena madre Y El mejor juez Se dice Que es el hijo Jamás Como hijos Somos Tal vez Injustos Y podemos decir Es que no lo hiciste bien Es que Aquí Si yo me Siento contenta Por la frase Mis hijos están bien A mis hijos les va bien Porque yo pienso Que ellos están bien Con esa frase Con esa frase Si uno Mamita esto Yo inmediatamente Amo y disfruto La gran experiencia De ser Y si me cuentan Fíjate Esto es para más Te va a ir mejor Cada vez Ya no es ¿Y cómo es posible Que hagas eso? Ya ¿Cómo has logrado Cambiar Tu lenguaje? Pensándolo Porque sí Me doy cuenta De De la forma Que hablaba Sí hablaba mucho En negativo En pasado Hasta en futuro Sí, sí, sí Este En negativo Hablar de otra persona Descalificándola Hoy Me siento Me gusta Omitir Opiniones Opiniones Si me dicen Esto Lo otro No lo sé Yo Le veo Esto Y como Lo que se acostumbra Es hablar mal Ayer 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 platicaba Pero a mí Pero a mí me empieza A ir A mí me empieza a ir bien Con el tiempo Me empieza a ir bien Y viene la persona Y me dice ¿Cómo te ha ido? ¿Te acuerdas que me contaste? Entonces Ese es un error Hoy estoy consciente De que nadie me puede resolver Nada Más que yo Y antes Y antes De resolverlo Experimento La La línea El pensamiento De De sentirme bien Y se dejan De resolver Cosas que Fueron Complicados O fueron Mi propio resultado Mi propia Causa Platicábamos En la clase La mayoría De las veces Nos preguntamos ¿Por qué? Porque tú te lo generaste No, pero es que yo quiero Culparte a ti Debes de ser culpable tú Porque eso no me pudo Haber pasado por mí La aplicación mental Dice que somos Nuestra propia causa Y nuestro propio efecto Aquí la situación es Como insultarse a sí mismo Entonces vamos Estás haciendo una causa Y efecto Aquí lo Sensato Lo interesante es Si crees que ya hay Una situación Lo único que queda Es resolverlo No acrecentarlo Comentándolo con Los demás Porque no se resuelve Así no se resuelve Se resuelve Siendo conscientes De qué solución Tiene Por supuesto que Yo estoy muy convencida De que es con el pensamiento Cómo se resuelve Porque razones Cómo Resolverlo Todo tiene Una solución Y más cuando lo vemos En el zapato Del ajeno No dice Tan fácil que sería Que le hicieras Y así y así Pero no estás pensando No podemos pensar Por esa persona Tenemos que dejar Que al menos Que nos pide el favor La aplicación mental También nos enseña Que tenemos que esperar Que alguien te pide el favor Y dice Es una ley Espérate que te pidan el favor Date cuenta Si te afecta O no Si te afecta Y jamás esperes Que te lo agradezcan Y si Nadie te lo pide Puedes Tener la necesidad De ayudar A esa persona Y te dirá No O sí Depende Lo que te diga Esa persona Si no te pidió Tu ayuda No la debes de dar Porque te va a afectar ¿Qué aspecto Tan interesante? El hecho de que La otra persona Quiera Y pida además Y no No desbocarse No desbocarse Vamos No No llevar tu energía De manera ¿Qué? Sí Por querer ayudar Por querer ayudar Así Entregar Sí Se me viene a la mente Esto Mi hijo lavó Y yo Le guardaría su ropa Sí Y él diría ¿Por qué me la guardas? Porque ya me la arrugaste Ya ¿No? O sea Se me viene a la mente Yo quise ayudarlo Sí Sin que él te lo haya pedido Sin que me lo haya pedido Pero también Ahorita se me viene a la mente Que Que él dejara su ropa Y yo no la guardara No la tocaron Entonces me podría venir a decir ¿Por qué no me guardaste mi ropa? No me lo pediste Exactamente No me lo pediste Todo esto Lo has aprendido En la aplicación mental Todo eso lo he aprendido En la aplicación mental No recuerdo si Me comentaste Cómo Cómo llegaste A la aplicación mental Y cómo llegaste Con Fabi Cierto Ya me fui muy lejos No, no, no Está bien Está bien Por medio de una hermana de ella Este Llega Este Y empiezo a platicar Como siempre Con todas las personas Menos contigo Este La situación De ¿Qué le acontece Como emoción En cuanto a A su salud Y ella va Y ella va y le dice A Fabi Conoce una persona Que piensa igual que tú Me va y me busca a mí Fabi Ajá Entonces Entonces Así como que Algo había en ella Diferente a Todas las personas Muy, muy Diferente Y este Y yo le comenté A ella Le digo Iba a comprar 13 recordatorios Que son Cuadritos De pensamientos Ten un buen día Amate Sí, sí, sí No los compré Hoy sé por qué Si no los hubiera Si los hubiera Comprado Tal vez no le hubiera Dicho lo que le dije Le dije Iba a comprar 13 cuadritos De pensamientos Bonitos Y ella me dijo Tienes más de 13 Le digo Sí Hoy Hoy 18 de junio Tengo 1500 1500 1500 pensamientos Bellísimos Enfocados a A comprenderme A disfrutarlo Ya Ya supe lo que Y se quedó ahí Ya supe lo que era llorar Por Por cosas que no sucedieron Ya supe lo que era Preocuparme Por cosas que no sucedieron Hoy lo dejo aquí Con el resultado De sentirme tranquila Si pienso algo Bonito El resultado es Sentirme Agradecida Tranquila Tal vez no tengo nada Material en las manos O O palpándolo O ¿Cómo lo voy a poder explicar? Pero El resultado es sentirme Tranquila Contenta No todo es Material No todo es Esto Llámese riqueza Llámese bien Hay una parte Tan importante Como es El interior Aquí Cuando alguien Atiende Personas Con Situaciones De enfermedad Lo que menos Les interesa Es el dinero Hasta Podría pensar Que Pídame lo que quiera Pero Quiero mi salud Sí 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 Y este Y es emocionante Que se vayan dando cuenta Cómo Se pueden recuperar Cambiando su actitud No es tan sencillo Que lo Que lo analicen Y lo razonen Porque se sienten Juzgados Que Es que yo no Solo razona Que tu actitud Te está llevando ahí Aún no pierdes nada Razonando Experiméntalo ¿Cuánto tiempo llevas ya con Fabi En el método de aplicación mental? Un año Como alumna Sí Y año y medio De conocerla Tengo medio año Este La conocí en enero Del año pasado Sí Y este Y un año Ya como Como aplicadora mental Como aplicadora mental Sí ¿Dónde tomas tus clases? Ah No me feo En la dirección No, yo sé que es en la lugar Obregón Ajá Que es 248 O 284 A ver, a ver Sí, porque yo creo que es un dato importante Que Sí, sí Nos enseñó el caminito Con Sí, sí, sí Para que las personas Que estén interesadas Acudan Sí La primera clase es muestra No No la cobra Ah Es valioso Aquí La situación es Creer que Aquí la tengo Álvaro Obregón 284 Cuarto piso Cuarto piso En la colonia Roma Ajá Muy cómoda Las instalaciones Pero aquí Yo he invitado A mis pacientes Y sí Hay Este Ya son mis compañeros Ajá Se han sentido Que han cambiado Igual Piensan Jálame la oreja Si me equivoco No Esto es Poco a poquito Bueno Yo nunca le dije a nadie Que me jalara la oreja Yo sé que puedo Y lo logré Lo logré Caray No estoy esperando Que aquel me castigue Para yo aprender Ajá O sea que hasta el decir Jálame las orejas Es una manera De estarse uno mismo Lastimando Necesitas que yo te Lastime O te Llamen la atención Para que tú Lo sientas Oye Estoy sorprendido Porque si hago una Vamos un análisis De conciencia De mi lenguaje Yo mismo estoy sintiendo Que Es Es importante Tomar Esta 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 línea Que dijiste Hablarlo Y sentirlo Ah no no Dijiste otra vez Antes dijiste Hablar en Presente Positivo Y afirmativo Hablar en presente Positivo Y afirmativo Tú lo escribes todo O lo piensas Si lo pienso Y tengo un cuaderno Y todo lo escribo Y ahí lo escribes Si Todo Y como te digo La mayoría De los pensamientos Tenían el no Para negar La acción Del Este Del pensamiento En el En el Periódico Dice Este No sabes Porque así es No sabes El Este Como dice Es que le quité el no Y ya Me confundí Este Quitándole los no Si Ya me quedo Como es Porque Ya los dejo así Y entonces En el periódico Dice una frase De Ciertos tips Para tener un buen día Pero así decía No sabes Qué fabuloso Es esto Y le corté El pedazo Sabes Sabes Cuánto Funciona Tener un buen día Tan solo Esa palabra Es no Te da otro enfoque Claro Otro sentimiento Vamos Es una vibración Distinta Si Ya lo notas Sí Pero Este Como tal Hay que Trabajar En darse cuenta Pues Esta Esta línea De pensamiento Habla en presente Positivo y afirmativo Aquí y ahora Qué poderoso Sí Qué poderoso Es el Utilizar las palabras Correctas Mi hijo es alumno Ya va a cumplir 18 años Eden Eden Y Para ellos es Más fácil Porque Se saben más Honestos con ellos Están más Están más nuevos En las creencias De No lo puedes hacer Yo a él le digo Si puedes Me gusta la idea También dejé de decirle Cómo es posible Que llegues a él Le cantaba una cancioncita Que hasta Siempre dije Se las voy a grabar Porque Se las sepan Pero hoy 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 Tu lenguaje es diferente Ajá Si dice Si no tengo nada bueno Que decir No digo nada Sí Solo Sí Sí ¿Nos habla? Cinco minutos Tienes para Ir cerrando el programa ¿Qué Le recomiendas A nuestro auditorio A propósito De la aplicación mental Cómo entrenarse Cómo Esto que tú nos has dicho El día de hoy Y yo soy el primero En estar aquí Atento De los cambios Y sé Que ahora Con toda tu explicación Es que necesito Decir las frases Positivamente Estoy tomando Conciencia De la importancia De decir Las palabras Correctas ¿Lo dije bien? Más o menos ¿Verdad? Mejor que Es que lo creí Desde el primer momento Así me sentí Desde el primer momento Que la maestra Me dijo Escribe la palabra Amor Armonía En tu calendario Amor Armonía Ajá Todo está Conjuntado Por el amor Y la armonía Esos dos Esos dos valores Esos dos conceptos Esos dos son Estaba yo ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Y no Porque Estás Lejos Te sientes muy lejos De aprenderte eso Y de sentirlo Ha sido Mucho El daño Propio Propio Te convenciste De lo que dijeron Y Para Como leí En un Este Un reportaje Dice Solo puedes sacar De la cubeta Lo que has metido Ajá Ya que lo sacas Entonces mete Entonces Si una cubeta Está llena Saca Saca Estaba Completamente convencida De que De que el amor Si existe Es Para mí Cuando empiezo A pronunciarla Mañana, tarde y noche Mañana, tarde y noche Empiezo a hacer letreros Tengo la casa llena De letreros Con esas dos palabras Con esas dos palabras Sí, las decía A lavar Al planchar Al subir Al bajar Al ir Al venir Me tardé Me tardé Como medio año En sentir Que era Cierto Y una vez Que ya las tengo Mías Sí Voy y lavo Y dice Podría haber Tres platos Toco el agua Y digo Wow Es amor Lo que te das cuenta Se termina Donde lavar los trastes Sí, sí, sí En las situaciones Donde Llegué a sentir Que Se me estaba Complicando el día A esta situación Yo le pongo amor Y bendigo este momento Esta situación Es porque tiene amor Y la bendigo Bendecir No habías hablado De esta palabra Bendigo Bendecir Cambia Cambia La La emoción La emoción Verdad Sí La Una Regla de la vida También de aplicación Mental Si yo soy paciente Y tolerante Con esa frase Yo soy paciente Y tolerante No se trata De que yo la repita En verdad Soy paciente Y tolerante El serlo Me hace razonar Que no le estoy Teniendo la paciencia Entonces ¿Qué estoy sintiendo? No tanto ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy sintiendo? En verdad Quiero aprender En verdad Quiero Sentirme Dichosa Lo estoy En este momento Lo estoy Con la gracia De la compañía Gracias 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 Ah Qué increíble Estoy Dichosa En este momento Y Ojalá y todos Pudieran tener Deseo Deseo Que la gente Porque lo veo Que es A nivel mundial Aún no No es tanto No Lo tendremos Lo más pronto Para todos Difundiéndolo Sí Tal vez La cuestión Es aquí Que crean Que es caro No Yo a alguna persona Le dije Vas a invertir Una cantidad Pero vas a recibir Multiplicado Sí Multiplicado Porque si Sí 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 Este El saber Aplicar la mente Te multiplica Tan solo El pensamiento De tranquilidad De que se resuelve De que De vamos Ni siquiera Se complica Podemos dar Algún dato De De localización De De Fabi Ah Tú tienes buena vista ¿Qué dices? Sara Herrera Saludos de Jalisco Con mucho gusto Este tema Mira Jalisco Y luego Gracias Sara Carlos Pili Excelente programa Jesús Gracias 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 Fernando Las palabras Viven en el universo Felicidades Pili Ah Muy bien Pili Míranme Guau Guau Y es que es así Eh Las situaciones Que se cree Que es caro Es Pienso que Al alcance De todos Eh Todos nos lo merecemos Y tal vez La situación Aquí sería Que Como es una clase Muestra Gratuita Se dieran la oportunidad De saber Si a esto En nuestras vidas Nada más Como inicio Las clases son los sábados Sábados De 9.15 a 11.15 Y la primera clase Gratuita Gratuita Una vez que llegan Se Se siente El bienestar Para uno mismo Aquí no hay beneficios Para nadie Solo para uno Porque es al Al momento Instantáneamente Si es ya Nuestro momento De De sentirlo De tenerlo Ya es nuestro momento Siente eso Cuando vas Si Yo me siento Muy infeliz Despierto los sábados Y guau Que encuentro Para llevarme Me arreglo Me voy muy feliz Que fabuloso Que fabuloso Mi compañera pasa por mi Pasamos por otra compañera Bueno Vamos con mi hijo Nos quedamos de ver con Fabi Por eso no me sé la ruta Porque Fabi nos da un ray Y este Pero vamos muy contentas Siempre bien tranquilas Muy tranquilas Vamos Llegamos a tiempo Estamos al pendiente De la hora de la salida Se siente Yo siento Yo siento Mucha felicidad Porque es un aprendizaje Fantástico Están invitados Vayan a la primera clase Libre Entrada libre Vale la pena Aprovechar esa Esa oportunidad El beneficio es Para mi Para los que me rodean Y me rodea mucha gente Y Muchos pacientes Que tú tienes Pacientes Gente Que está en la fila Del súper Gente que está Está en el taxi Se quedan sorprendidos Cuando yo les digo Estoy estudiando Aplicación mental ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Nunca había escuchado Que era aplicación mental En la reseña Del transcurso Que tomo el taxi Les comento Y dicen La voy a venir a buscar Para que me siga platicando Bueno Tú tienes alumnos De aplicación mental A su vez Estas son pacientes Que Han sentido La emoción De aprenderlo Y se los transmito Lo poco que tengo Como aplicadora A ella les ha funcionado Se dan cuenta En chiquitas En cosas chiquititas Sí Que antes tal vez Siempre nos han pasado Cosas chiquititas Preciosas Pero no les dábamos Importancia Hoy le dan importancia Al Al hecho de poder Abrir la puerta Tan fácil Como antes Se la hacen difícil El llegar a tiempo Al hogar El El sentir El abrazo Del que está al lado Sí Descubrimos al que está al lado Al que está al lado Pero dices Tengo prisa Y no te veo Hoy se ven Se palpan Hasta los latidos Del corazón Se sienten ¿En serio? ¿De veras? De veras Sí Siempre has estado ahí Si te conectas Con él Sí, pero Tener conciencia De otra cosa Sí, yo sé Que está en mi corazón Pero Tener conciencia Inclusive De los latidos De mi corazón No sabes cómo No sabes cómo Estás agradecido ¿Es correcto decirlo? No sabes No, ¿verdad? No sabes ¡Ah! Fíjate Te agradezco Te agradezco Tu bondad De estar con nosotros De compartirnos Mucho gusto Todo esto Sí, yo siento Este, que si Somos Más Porque si Todos lo tenemos Pero en el conocimiento Vamos En el conocimiento Lo 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 transmitimos Seremos más Y démonos una oportunidad De De que esto sea Para todos Claro Solo una oportunidad Ya nos dimos la oportunidad De ver Que no está funcionando Una oportunidad Para darnos Darnos una oportunidad De ver que esto Sí funciona Te agradezco mucho Porque yo mismo En este programa Me he dado cuenta De que Mi lenguaje Es importante Mejorarlo Gracias De que Con mucho gusto Muy gentil Gracias por haber estado con nosotros Hasta luego Gracias Isabel Gracias De que Canal Patrio Voz e Imagen Imagen de la sociedad civil Canal Patrio Voz e Imagen